¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se debate, el espacio en CNN Chile para dar cabida a los candidatos al proceso constituyente, para hablar de política contingente y de los desafíos que vienen por delante en nuestro país. Soy Sebastián Aguirre, los voy a acompañar en esta edición junto a nuestros tres invitados. Quiero que los conozcan de inmediato. Esta noche en el panel de Aquí se debate, está el abogado y candidato por el Distrito 11, Juan Enrique Pi, postula como independiente en el Pacto Unidad Constituyente. Comparte panel con Beatriz Sánchez, periodista y candidata por el Distrito 12, compite representando al Frente Amplio. Completa la mesa el economista Bernardo Fonten, que busca quedarse con un cupo en el Distrito 11, corriendo como independiente en la lista de Chile Vamos. Bien, ya está la bienvenida entonces para nuestros tres invitados el día de hoy, Beatriz, Juan Enrique, Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, hola. Tenemos distintas secciones, son dos bloques y en cada sección en la que haya que ir turnándose la palabra lo haremos en estricto orden alfabético, nada más, para mantener, por supuesto, los criterios bien claros. Y nuestra primera sección tiene que ver con la pregunta más básica de todas, probablemente, ¿por qué quieren ser constituyente? Vamos a comenzar de inmediato con Bernardo. Un minuto, el reloj ya aparece en pantalla, para que nos expliques por qué quieres ser constituyente, Bernardo. Muy bien, hola, muy buenas noches. Yo soy Bernardo Fonten, soy independiente, voy en lista de Chile Vamos. Soy un economista, pero no un economista de pizarrón, sino un economista que ha estado en el trabajo, ha estado en la vía real, ha sido emprendedor, he sido empleado, desempleado, he sufrido la angustia que muchos chilenos sufren hoy día, he sido emprendedor exitoso y fracasado. Cuento con el respaldo de la Asociación de Emprendedores, de Desafío Chile y de la multigremial, justamente porque he estado en muchas luchas con las pymes, con los emprendedores y con los hombres de trabajo. Y me interesa poner toda mi capacidad, todo mi esfuerzo y jugarme porque Chile progrese con esta constitución, haya paz, progreso para todos, desarrollo económico, inclusión y también mayor dignidad. Un sueño con que en Chile los niños se levanten con una buena educación y los emprendedores y las pymes tengan amplio espacio para desarrollarse. Justo en el tiempo, gracias Bernardo. Seguimos adelante con esta definición. Juan Enrique Pí, ¿por qué quiere ser constituyente? Un minuto para explicarnos. Bueno, yo soy Juan Enrique Pí, soy abogado y soy un hombre homosexual y ese hecho ha dirigido mi carrera profesional hacia la defensa de los derechos humanos, hacia la promoción de las libertades civiles y hacia también la defensa de grupos históricamente discriminados o excluidos. Y este trabajo lo he hecho desde distintos espacios. Lo he hecho desde el gobierno, estuve en la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo mandato de la presidenta Bachelet, donde fui parte del equipo coordinador de la Agenda de Derechos Humanos del Gobierno. Lo he hecho desde la sociedad civil, donde estuve en Fundación Iguales, presidiendo Fundación Iguales, tramitando proyectos de ley como la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la ley de adopción y también, por supuesto, defendiendo ante los tribunales de justicia la diversidad familiar como fue el caso de Atilio y sus dos mamás. Toda esta experiencia que he desarrollado en mi vida profesional quiero ponerla a disposición de la ciudadanía, de las personas de las comunas de Las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacure, Lobarnechea, porque los derechos humanos son una deuda histórica todavía en nuestro país y por lo tanto se requiere defendernos. Gracias Juan Enrique, bienvenido. Beatriz, un minuto para que nos expliques por qué quieres ser constituyente. Hola, quiero ser candidata a la Convención Constitucional porque quiero que se cambien las reglas del juego en Chile. Me gustaría que este país pensara en el bienestar de todas las personas y no dejara a nadie afuera. Creo que hoy día, y lo que he recogido conversando en la calle desde hace mucho tiempo, es que se vive un momento donde las personas sienten que unos tienen el poder o unas tienen el poder y ellos no lo tienen, no tienen nada. Y creo que necesitamos una constitución que nos considere de manera igualitaria, que nos trate de manera igual, una constitución que además nos cuide. Creo que hay que cambiar estas reglas del juego para que todas y todos nos sentamos parte de eso. Y hoy día voy representando a La Florida, a Puente Alto, a Pirke, a San José de Maipo y a La Pintana, que de alguna manera resumen todo lo que es Chile hoy día. Desde la clase media, desde el esfuerzo, desde las desigualdades, pero también de las ganas de superarse. Gracias Beatriz. Bueno, ya conocemos sus puntos de vista, las razones que los motivan a emprender esta carrera y esta campaña también. No será sencillo hacer campaña, por cierto, en un contexto como el que estamos, sobre todo desde el punto de vista sanitario, por supuesto. Quiero invitarlos, invitarlas a que veamos una nota que hemos preparado precisamente con la experiencia de cómo ha sido preparar esta campaña. La nota la preparó Josefina de la Fuente. Aló, aló. En esta sede vecinal de Lo Hermida, Zoom ha sido una salvación. En plena pandemia, Ledín Parragués y su compañera de lista, Sonia Ulloa, se las ingenian para conectarse con sus bases del Distrito 11 a través de cabildos virtuales. Como miles, Ledín y su equipo quieren diferenciarse en un mar de candidatos. Arrancó la carrera constituyente y como si 79 listas fuera poco, la pandemia sube el nivel de dificultad. Con récord de candidatos, ¿cómo conseguir ese codiciado escaño? Una gran parte de los electorados se enfrenta a la sábana y empieza a buscar y aparece el nombre que más le suene. Y ahí el conocido tiene una ventaja mucho más grande que el desconocido. Y quizás usted no conocía el rostro de Ledín, pero probablemente sí sepa de su historia. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Lo llaman el verdadero Machuca, el de la hormida, cuya historia participando en un inédito proyecto de integración social llegó a la pantalla grande y ahora un dirigente que busca llegar a la codiciada convención apostando por la diversidad. Los ciudadanos, los pobladores, en este caso si hablo de Peñalolén, no tienen muchas ganas de votar por partidos políticos. Están cansados de todo lo que se ha vivido y de que no se ha cumplido ninguna promesa. La diversidad es una riqueza, hay que romper todo tipo de prejuicios y cada uno tenemos nuestra experiencia en nuestros territorios, cada uno tiene su estilo y tiene sus énfasis. Hay que escribir un libro en que todos seamos protagonistas, tengamos un papel. Pon los brazos así, ponte más interesantes. ¡Ah, ya! Está buenísimo. En el comando de Levópoli y Shaya Gozín saben que la campaña no será fácil, pero el exdirector de cine quiere posicionar al ciudadano como protagonista de la historia. A ver, yo creo que el primer artículo de la constitución tiene que ser esta constitución es de todos y para todos, construida por todos. Ahora, los que somos ciudadanos y no venimos del mundo de la política, claro, nos va a costar un poco financiarnos y de alguna manera llegar con nuestro mensaje a la gente. El principal tip es poner el nombre, poner el nombre asociado con un concepto. Hay candidatos que han hecho con lente rojo, hay personas que tienen alguna seña física o una forma de hablar o son parientes de... O sea, lograr que se ancle un concepto asociado a ese nombre. Lo primero es existir en la cabeza los electores y después, ojalá existir en forma positiva para pedir el voto. Hola, soy Mauricio Pesutich, estoy en esta lista de la prueba de dignidad. Si es por popularidad, Mauricio Pesutich corre con ventaja. Lo que me interesa a mí es aportar en ciertas cosas puntuales y básicas, que es que los recursos naturales, chilenos, básicos, sean de Chile, sean chilenos. Dice que su estrategia de campaña combinará terreno, una campaña atípica y quizás personajes del recuerdo. Tengo mi as bajo la manga. Tengo una red social ahí más o menos importante. ¿Qué diría el chingado si fuera candidato? El chingado se pondría delante del parlamento y le diría todo, los juntaría todo, ¿cómo se llama? Y le diría que se paran, paran en batuco, que terminaran con las leceras que están haciendo ahí. Eso es lo más importante, es que en un movimiento así se paran en batuco y parten derechito a votar. No solo para Pesutich, para varios, las redes sociales serán claves en medio del encierro y ya hay varios experimentando en nuevos formatos. Dos semanas leyendo Fernando Beatriz. El problema constitucional. Bien, como veíamos en la nota, no está tan fácil hacer campaña. Beatriz, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta ahora? Recién está comenzando esto, pero bueno, ¿cómo va este camino? Mira, ha sido súper interesante porque sí, es una campaña distinta, a mí me tocó antes pasar por otra campaña. Sí, pero en un contexto súper distinto. Mira, un contexto distinto, pero además una forma distinta. A mí, tengo que confesar, me gusta hacer campaña en patota, o sea, en patota un poco virtual, ¿no? Porque no es que andemos en patota, pero me gusta pensar qué hacemos en una campaña para ir a un colectivo. Porque vamos a elegir a un grupo de personas. Soy candidata dentro de un grupo de personas, no en solitario esta vez. Entonces, eso lo hace distinto y a mí me gusta más, me atrae mucho más. Y lo otro es que me ha tocado hacer una pega un poquito de reportera, volviendo como a esos tiempos. Y ha sido muy interesante porque todavía no se puede repartir propaganda ni entregar. Entonces, pensábamos de qué manera nos conectamos con las personas. De qué manera vamos a establecer conversación, que yo creo que hoy día es lo más importante. Porque la gente quiere que la escuchen y queremos conversar. Entonces, bueno, libreta en mano y fuimos a conversar. Y en eso estamos conversando con las personas para saber cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quieren y eso se puede hacer. Bernardo, tú no habías hecho campaña nunca. No, nunca. Para mí es totalmente nuevo esto y desconocido. Obviamente es un esfuerzo enorme. Ya el solo hecho de venderse a sí mismo ya es un problema, digamos. Pero yo creo que yo estoy feliz, estoy entusiasmado en hacer eso porque creo que es muy importante. ¿Ya partiste con la campaña? No, todavía no hemos partido. Bueno, ahí yo hablar con potenciales votantes, sí. Y estoy tratando de armarlo y entender cómo funciona esto. Pero como te decía, yo creo que es muy importante para mí jugarse porque realmente salgamos aquí con un mejor Chile. O sea, realmente hagamos todo el esfuerzo y eso es mi compromiso para generar un nuevo ciclo. Y que en ese nuevo ciclo sea un Chile más acogedor. Sí. Y en ese sentido yo creo que lo que más va a costar aquí es también lograr entusiasmar a todas las personas con esto. Porque hoy día hemos tenido un año para el olvido. ¿Y cómo se logra eso? Además siendo independiente, ¿crees que partes con desventaja respecto a aquellos que vienen del mundo político, que ya tienen un nombre, digamos, en la opinión pública, en el caso de Beatriz, por ejemplo, o tantos otros? Bueno, no solo eso. Ojalá uno tuviera la facilidad de palabra que tiene la Beatriz. Yo creo que sí, evidentemente. Pero en todas las cosas, ¿no es cierto? Hay unos que son buenos para el fútbol y otros malos. En fin, ¿no es cierto? Siempre hay diferencias. Yo creo que lo que sí es complicado es hacer esto con esta amenaza tremenda, ¿no es cierto? Psicológica, real y sanitaria, física, ¿no es cierto? Del COVID. Más teniendo una economía que se ha desecha entre los dedos, ¿no es cierto? Y que tenemos a mucha gente con mucha aflicción, muchos comercios afectados, restaurantes semicerrados, etc. Entonces, ¿cómo lograr producir que esas personas entusiasmen cuando tienen problemas económicos o sanitarios o de salud? O el sufrimiento de gente que ha enterrado sus seres queridos sin poder acompañarlos. Juan Enrique, ¿y en tu caso cómo ha sido esa campaña? En mi caso ha sido compleja porque también es mi primera candidatura. Yo nunca había asumido antes una candidatura. Y desde luego que la distancia y la imposibilidad de convocar personas y tener diálogos es una cuestión que uno no se imaginaba al momento de iniciar este proceso, ¿verdad? Sin embargo, me ha llamado mucho la atención algo. Me ha llamado mucho la atención que pese a esa distancia la gente sigue buscando. Sigue buscando los espacios para conversar. Sigue buscando los espacios para influir. Sigue buscando los espacios para decir, aquí a mí me falta, por ejemplo, un derecho consagrado respecto de la salud, respecto de la educación. Me falta una garantía. Aunque sea por Zoom, digamos. Hay formas. Claro, hay formas y yo creo que es un tremendo desafío que vamos a tener las personas, yo desde luego que me incluyo, que vamos a ser elegidas el próximo 11 de abril. Vamos a tener el desafío importante de cómo ese ímpetu y esas ganas de la ciudadanía de seguir participando, de seguir siendo parte de este proceso, vamos a poder canalizarlas e incluirlas. Porque lo cierto es que el 11 de abril vamos a elegir a 155 personas que van a votar la nueva constitución. Pero esa convención tiene el desafío de seguir impulsando el proceso con toda la ciudadanía, con las que no llegaron a ser las 155, con las personas que siguen haciendo cabildos. Y ese desafío es un desafío que por lo menos yo como candidato tengo hoy en día el compromiso absoluto a 12.000. Vamos a entrar ya en terreno respecto a ciertos debates y vinculándonos un poco con la contingencia también, pero seguro que algunas de las ideas que están surgiendo y debates legislativos que han surgido en las últimas semanas van a estar presentes también en el momento en que empiece a funcionar la convención constitucional y van a ser tema de campaña, por cierto. Y hay uno en particular que me gustaría que discutiéramos y que tiene que ver con esta idea de generar ciertos pisos mínimos de ingreso. Ya sea en el contexto de la reforma previsional, se está discutiendo, pero además Juan Sutil ha planteado hace algunos días también una idea de generar un ingreso universal, un ingreso mínimo garantizado, que no tiene que ver necesariamente con el proyecto que presentó el gobierno a raíz del 18 de octubre. Horizontal hizo su propia propuesta, el Frente Amplio lo ha planteado también en el contexto de la pandemia, un contexto distinto. ¿Qué les parece a ustedes esa idea? ¿Por qué significa cambiar cierta lógica respecto al rol del Estado y a cómo se garantiza acceso, dinero más bien, montos de dinero específicos para sobrevivir? Beatriz. Sí, parto yo. A ver, yo creo que hay varias cosas en esa pregunta. Creo que es una idea interesante. La del ingreso garantizado o una renta básica universal, tiene varios nombres, hay países que lo aplican y me parece interesante verlo en contexto de pandemia, por un lado, porque creo que es algo que se debatió desde un principio. O sea, era mejor hiperfocalizar cómo se ha hecho en Chile, o sea, esperar que las personas den garantías de que necesitan un bono o era mejor universalizar las ayudas entendiendo que en pandemia incluso la gente que puede tener un poco más lo estaba pasando mal. Fue un debate y el gobierno decidió hacer otra cosa, ¿no? Decidió hiperfocalizar la ayuda, le costó mucho salir adelante a entregar dinero a las familias que lo necesitaban para poder mantenerse en pandemia y hoy día vemos el costo de esto. Personas que realmente lo están pasando mal y a todo nivel, no solamente la gente que siempre ha estado más carenciada en Chile, sino la gente que alcanzó una clase media, que pudo valérsela por sí misma en un momento, hoy día lo está pasando muy mal a propósito de la pandemia. Entonces creo que es un tema hoy para la pandemia y tiene que ser acogido, pero si lo vemos más a largo plazo, creo que hay un tema que se instala en Chile y que tiene que ver con desigualdades básicas. O sea, hoy día nosotros tenemos a la mitad de la población que gana una cantidad de plata al mes por su trabajo que es un poquito superior al salario mínimo, son 450 mil pesos. ¿Cuánto financias tú al mes con 450 mil pesos? Y eso es lo que está de fondo en el debate, por supuesto. Es lo que está de fondo en el debate a propósito de si tú puedes garantizar rentas para tener una vida digna. Y yo creo que de eso, solo para terminar, de eso se trata la discusión constitucional. ¿Cuánto podemos asegurar en Chile que las personas tengan una vida digna? Sí. Bernardo. Mira, oyendo a la Beatriz me viene a la mente la idea de que lo importante es que esta constitución la hagamos entre todos. Y hay distintas profesiones y por supuesto hay economistas. Uno ve las listas de lo que he visto, hay muy pocos economistas en realidad. Porque efectivamente yo creo que es muy cierto la provocación por los sueldos. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Chile son los sueldos. Ahora, le basta decir que primero que todo hay que ver la realidad. La verdad es que el sueldo de los trabajadores formales en Chile son 900 mil pesos. ¿Y lo que pasa es que existen trabajadores? ¿Promedio? Promedio. Pero la media es de 405 mil pesos. Y la media de los trabajadores formales es 600 mil pesos. Pero de los ingresos totales, porque hay mucho mundo informal. Lo que ocurre entonces, exactamente, lo que ocurre es que hay un mundo muy importante informal. Entonces, ¿cómo podemos lograr establecer las bases? La constitución no establece las políticas públicas ni el detalle. ¿Cómo podemos establecer las bases para que incorporemos esos trabajadores al mundo formal y puedan ganar más? ¿Y cómo logramos que haya desarrollo, haya crecimiento económico, haya un crecimiento económico para todos, especialmente para subir los sueldos? Porque la experiencia que tenemos es que cuando Chile creció sobre el 5% durante el gobierno Piñera 1, la torta que se llevaron los trabajadores creció 25%. ¿Se mejoraron los sueldos? Y se mejoraron los sueldos, enormemente. ¿Y por qué hoy día no? Porque no estamos creciendo. Ahora, la verdad es que... Perdona, pero no es así. Yo creo que lo que es importante entonces es que uno tiene que tener las condiciones necesarias para que el país crezca, se desarrolle, para que haya emprendimiento, para que ese negocio que emplea 3, emplea 4. ¿No es cierto? Juan Enrique. Y eso pasa porque haya una economía libre, que es centrar. Porque la economía libre es la única forma de tener... Es física la economía libre. ...con beneficia y dignidad. Yo creo que, por lo menos para los abogados, el mundo de los promedios siempre ha sido una cosa compleja. Y más allá de que ese es un tema exclusivamente económico, y en general yo estaría de acuerdo con un ingreso universal garantizado, yo creo que ese ingreso universal garantizado no puede significar algo que en muchas partes se ha tomado el debate. Y es cómo se entrega ese ingreso y al mismo tiempo se van distinguiendo ciertos derechos que el Estado deja de cubrir. Yo creo que es fundamental que si nosotros, como país, decidimos que efectivamente vamos a entregar un ingreso universal garantizado, cosa a la cual, por cierto, yo no me opongo, al mismo tiempo tengamos, y escuchando ahora a Bernardo, te acuerdo que si tenemos una serie de personas empleadas a través de la informalidad, esas personas no pueden quedar fuera de la cobertura del Estado en ciertos derechos fundamentales, como, de nuevo, la salud, la educación, las pensiones, como la vivienda digna. Por lo tanto, sí, de acuerdo, pero al mismo tiempo que entregamos un ingreso universal garantizado, hagamos crecer ese espacio comunitario, ese Estado que se encarga de las personas. Y este es un punto bien relevante, porque la discusión por lo menos se ha planteado en términos de garantizar un ingreso, pero disminuyendo ciertos programas sociales. Lo que plantea Horizontal, por ejemplo, es reevaluar programas, recortar ese gasto fiscal, y en el fondo transferir esos dineros directamente a las personas, lo que significa, de alguna manera, quizá, eventualmente, disminuir el Estado, o la presencia del Estado, o el rol, finalmente, del Estado, y eso es lo que se va a discutir en el proceso continuo. Es que, mira, lo que pasa es que, si uno mira la realidad, la plata está. Por ejemplo, yo les decía que tengo el apoyo de desafíos chiles. Estábamos viendo el otro día lo que gasta el Estado y lo que gasta en ellos. Una escuela a desafíos chiles le cuesta 4.000 millones de pesos. Una escuela a la municipalidad le cuesta 11.000 millones de pesos. Son los mismos alumnos, van a la misma cantidad de alumnos, a la misma nivel de escuela. Un consultorio le cuesta a desafíos chiles 350 millones de pesos, y al Estado le cuesta 1.200 millones de pesos. Entonces, tenemos un problema también de gestión. Entonces, cuando uno habla de cambiar los programas sociales, que son ineficientes, que tienen muchos sueldos, que tienen mucho gasto, entonces, se gasta mucho. El Estado chileno tiene un presupuesto enorme. Pero, ¿cuánto llega realmente a la salud de la persona? ¿Cuánto llega a la...? Ahora, entonces, toda esta idea, que es discutible, digamos esto, que me parece interesante, es sustituir, entonces, más los programas que gastan la plata de más, por un ingreso general para todos, incluyendo, probablemente, los que están fuera del sistema formal. De hecho, yo, por ejemplo, he propuesto un nuevo sistema de pensiones. Y esa nueva pensión es parte de una pensión base garantizada para todos. Vamos a entrar, en todo caso, en ese tema. Sí, solo para hacer el debate. Bernardo nos entrega una visión respecto al Estado. Yo, en algo, aunque tú no lo creas, Bernardo, en algo coincido contigo. Yo también creo que... El Estado tiene que mejorar, efectivamente, su gestión. Pero yo no creo en que hay que disminuir el Estado. De hecho, escuchando hoy día en el Congreso, ayer en el Congreso del Futuro, al premio Nobel, Joseph Stiglitz, invitado al Congreso del Futuro, él apuntaba a propósito de la pandemia a los costos del sistema neoliberal en el mundo. Y cómo el sistema neoliberal fue achicando los Estados del mundo, provocando que en pandemia, en esta pandemia global, que también afecta a Chile, los Estados se hayan quedado con las manos atadas sin poder entregar la respuesta robusta que necesitaban los países. No solo Chile, muchos o la mayoría de los países del mundo. Entonces, el tema no es ir achicando, achicando, achicando el Estado como lo pretende este sistema y este modelo, sino robustecer a un buen Estado con un mejor y una forma más moderna. En eso yo estoy de acuerdo, pero no achicarlo. Yendo a lo que tú decías a propósito de cuánto gasta uno y cuánto gasta otro, yo quiero dar unas cifras a propósito de quienes me acompañan, y con mucho respeto lo hago además, porque van a representar, y aquí hay dos compañeros, en el sentido de que somos todos candidatos y, bueno, candidatas. Sí, distrito distinto, pero candidato. Son distrito, y ellos van, Juan Enrique y Bernardo, van en el distrito 11, en la competencia, yo voy en el distrito 12. Parte de las comunas del distrito 11 son las comunas del rechazo. Vamos, compañeros. Las comunas del rechazo. Y quiero dar unas cifras que yo creo que marcan muy bien esas diferencias que son las que duelen en este país. Y yo lo menciono porque yo voy en el distrito 12, que están cerquita, son los distritos vecinos. Pero miren las diferencias. Si uno mira el per cápita municipal que tienen las comunas, ¿el per cápita qué es? Es el presupuesto municipal de la comuna, que se divide por persona al año. La comuna de Vitacura, donde ganó el rechazo, tiene un per cápita al año de 1.130.000 pesos. El año 2019 es el cálculo. La comuna de Las Condes, donde también ganó el rechazo, tiene un per cápita de un poco más de 1.000.000 de pesos al año por habitante. Si nos vamos a las comunas del distrito 12, donde yo voy como candidata constituyente, las menciono. Voy a referirme a tres. A La Pintana, Puente Alto y La Florida, porque son las más populosas. Si vamos a Puente Alto, que es de las más populosas, apenas alcanza un poquito más de 150.000 per cápita al año. De 1.130.000 pasamos a 150.000. Si vamos a La Pintana son 164.000. Si vamos a La Florida son un poquito más de 170.000. Todas estas cifras del 2019. Entonces, cuando efectivamente pensamos en las desigualdades del sistema, bueno, ahí están reflejadas cuando hablamos de salud, educación, pensiones, derecho a la vivienda. Bueno, Enrique. Yo creo que lo que planteó Bernardo, estoy completamente de acuerdo con lo que señala Beatriz, y creo que es una de las desigualdades territoriales más brutales que existen en este país, y en los cuales, desde luego, el desafío constitucional también plantea cómo se van solucionando y cómo finalmente equiparamos la cancha respecto al ingreso del gasto per cápita de las comunas. Yo creo que eso es algo fundamental. Sin embargo, creo que Bernardo dijo algo donde tenemos una diferencia radical. Y la diferencia está precisamente en la forma en que el Estado es el garante de ciertos derechos. Porque, claro, yo estoy de acuerdo, y si uno lo mira desde el punto de vista de la eficiencia del gasto, evidentemente que nadie va a proponer que tengamos un Estado ineficiente al momento de gastarse los recursos de todos los chilenos y chilenas. Es una cuestión que es obvia. Sin embargo, yo creo que aquí hay una diferencia fundamental respecto a lo que era el Estado subsidiario, o lo que es el Estado subsidiario, y lo que es el Estado social de derechos. Porque finalmente, claro, uno dice, mira, una organización privada puede entregar una escuela por mucho menos dinero que el Estado, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hay un aspecto aquí que es fundamental, y es que lo que yo quiero precisamente cambiar de la Constitución es que no quiero más un Estado que simplemente escriba derechos y diga, bueno, ahí están sus derechos, vea usted cómo se los soluciona. Y ahí hay un ejemplo muy bueno que es la Constitución española. La Constitución española, en el artículo 9, obliga no solamente al Estado a establecer, miren, aquí está su catálogo de derechos, sino que además a entregarlos de manera igualitaria y a buscar los problemas de dónde están las brechas, donde efectivamente, que pueden ser, por cierto, brechas como las que señala Beatriz, respecto a los ingresos, o brechas, por ejemplo, territoriales. Nosotros vivimos en un país con un territorio bastante particular, y por lo tanto, que tiene que ser el Estado el mandatado a buscar esos problemas y solucionarlos. Yo no quiero que sigan siendo los privados los que de repente digan, mira, sí, aquí falta un... Eso cabe en el concepto del Estado solidario. Un Estado solidario, pero más que un Estado solidario, es un Estado con los pies en el barro. Es un Estado que va a buscar esos problemas, y que identifica los problemas, y que los soluciona. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día somos los ciudadanos y ciudadanas los que le vamos a tocar la puerta al Estado. Mira, yo quiero decir cuatro cosas. La primera es que, bueno, toda esta cosa de etiqueta neoliberal, es muy típico del debate en que tú estás haciendo normalmente, que es el debate político, ¿no es cierto? Pero yo te invito a dejar... Tú también, Bernardo, estás en el debate político. Bueno, yo no soy partido, nunca he estado en política, no he sido candidato. ¿Tú crees que esta candidatura no es política? No, no, yo te estoy diciendo otra cosa. Yo no he sido nunca político antes. ¿Estás seguro? No, yo nunca te he... Yo te entrevisté alguna vez y tú eras del grupo, espérame, ¿cómo se llama? ¿Reforma? La reforma era un movimiento ciudadano, ni siquiera es movimiento, es una plataforma ciudadana. ¿Y que no era político? No es político, no tiene candidato, no tiene cargo, no tiene nada. Hoy día estoy en una candidatura, evidente. Pero déjame terminar. Entonces, yo lo que te invito es a dejar las ideologías, las descalificaciones, estas cosas en el clóset, ¿ya? Y a construir este nuevo ciclo a partir de algo que no tenga etiqueta. No hay descalificaciones. No hay descalificaciones, son ideas que debatimos. Te quiero proseguir. Entonces, el Estado chileno ha crecido enormemente. En los últimos 12 años, el Estado se ha multiplicado por dos. Entonces, esta idea que tú dices, que la sociedad que tenemos, el modelo económico que tenemos, ha achicado al Estado. ¿No ha achicado al Estado? ¿Bajo qué parámetro, Bernardo? Total de gasto social. Segundo, lo que ustedes están diciendo, tenemos claramente un primer acuerdo aquí. Tenemos un problema de eficacia del Estado. Por tanto, hay que tener cuidado de pensar que el Estado hace la solución de todos los problemas. Hay que buscar la combinación del sector privado con el sector público. A veces separadamente, a veces en conjunto, para solucionar los problemas de las personas. ¿Preservarías el Estado subsidiario, el rol del Estado subsidiario? El principio, más bien, que transmuta la Constitución. Te contesto un segundo. La tercera cosa que yo quería decir es que el tema de desigualdad, por ejemplo, de los servicios del Estado, obviamente, si tú me preguntaras a mí, y exagerando, no pensando en términos jurídicos, el primer artículo de la Constitución, existe, obviamente, todos sabemos que la Constitución tiene que partir de una definición de lo que es la persona, de lo que es el país, en fin, pero para ilustrar el punto, el primer artículo tiene que ser que el Estado tiene que entregar la misma calidad y cantidad de prestaciones a lo largo de todo Chile a todos los habitantes. Eso incluye, por ejemplo, que haya el mismo número de carabineros por habitante en distintas comunas. Pero si el Estado implica gasto. Por supuesto, y implica redistribución también, implica resignación, implica eficiencia, porque la primera obligación ética y de eficacia de cualquier gobierno, y de cualquiera que quiera que el Estado sea un actor importante de la sociedad, y por cierto, que yo quiero que lo sea, y supongo que ustedes más, es justamente perseguir la eficacia y la eficiencia. Ahora, por último, respecto al tema del tema de la subsidiariedad, yo creo que eso es una cosa también un poco ideológica, yo lo veo desde un punto de vista mucho más práctico. Es un poco ideológico. Es un poco ideológico. Ah, un poco ideológico. Yo lo veo desde el punto de vista práctico aquí. Desde el punto de vista práctico, del sentido común, pastelero, tus pasteles. Hay cosas que el sector privado hace bien, que las haga el sector privado. Hay cosas que el sector público hace bien y el privado mal, que las haga el sector público al Estado. Y hay cosas que es mejor que las hagan en conjunto. Yo creo que no tiene sentido esto de discutir si el Estado es subsidiario o no es subsidiario. ¿Qué sentido tiene eso? Pero uno empieza a ver puntos en común, entonces, ¿no? ¿De acuerdo a lo que han planteado o no tanto? Lo que pasa es que el Estado es subsidiario no tiene que ver con esa descripción que hace Bernardo. Yo también creo lo mismo. Yo creo que hay cosas que los privados hacen muy bien, yo creo que hay otras cosas que el Estado hace muy bien, yo creo que hay cosas que hacen en conjunto perfectamente, pero esa no es la definición de Estado es subsidiario. No, claro. Otra definición. Por eso yo le quiero preguntar a Bernardo y quiero insistir con una pregunta. Disculpa que la tome, Seba. Adelante. Mi pregunta es, ¿tú quieres insistir en que la Constitución, si bien no hay un artículo que lo diga, pero la Constitución completa lo comprende, ¿mantener esta subsidiariedad del Estado en Chile? ¿Es parte de lo que tú vas a ir a defender a la Constitución? Mira, es que te insisto, yo creo que lo que está detrás de eso es una cosa muy lógica y muy distinto común. Ah, ya. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, yo creo que es que, a tus pasteles, lo que hace bien el sector privado es que lo haga el sector privado. Y de seguir, una serie de cosas de ese tipo, no sé exactamente. Yo quería preguntar algo a Bernardo, a propósito, perdón. Juan Enrique está esperando la palabra. Yo creo que lo que dice Bernardo respecto a Pastelero, a tus pasteles, desde luego, yo no me imagino que ni Beatriz, ni yo, ni tampoco tú, Bernardo, están diciendo, no sé, estamos pensando en que el Estado se ponga a, no sé, a hacer bebidas de fantasía, ¿verdad? Una cuestión que es obvia. Una cuestión que es obvia. Pero hoy en día la Constitución sí plantea un tema de fondo y que tú lo planteas, tú dices que es ideológico. Y usted es de acuerdo con que es ideológico, es la ideología precisamente de la dictadura. Y que es que finalmente hay ciertos derechos en donde los debe entregar el privado y no el Estado, o no garantizarlos en el Estado. Yo creo que eso es efectivamente ideológico. Yo estoy de acuerdo contigo en que es ideológico. ¿Cómo cuál? Pero esa, como por ejemplo, hasta hace poco tiempo, como la educación, evidentemente. Como las pensiones, evidentemente. Como la salud, al momento en que no se prioriza, por ejemplo, un sistema público. Yo no digo que no vaya a existir un sistema privado de salud, desde luego que debe existir. Pero, ¿cuál priorizamos? Aquel, evidentemente, en el que se atiende la mayoría de los chilenos y las chilenas. Entonces, ese Estado subsidiario es efectivamente lo ideológico que está detrás de esta discusión. Y creo que es sumamente importante y que tiene relación con lo que comentaba recién. Finalmente, queremos que el Estado solucione o no solucione. Queremos que el Estado acorte brechas, que hoy en día existen, que sabemos que están o que no las acorte. Yo creo que el Estado debe estar mandatado a dar esas soluciones. Pero un asunto es que lo garantice en la Constitución y otro es que sea capaz de cumplirlo también, ¿no? Bueno, desde luego. Y eso es parte también del desafío de la política y del debate democrático. Y, por cierto, de las elecciones presidenciales, parlamentarias, de gobiernos regionales, de municipalidades. Yo no lo veo así. Y me ponía algo que decía, Juan Enrique, antes que era muy importante, que es cómo también quedan instalados los derechos en la Constitución. Y él ponía un súper buen ejemplo, que es la Constitución española u otras constituciones del mundo, que no solamente ponen, como sí pasa también en algunos aspectos la chilena, que es instalar ciertos derechos, pero después no se hace cargo en el resto de la Constitución. No, la Constitución tiene que ser un órgano que dialogue consigo mismo, para que efectivamente esos derechos tengan una correlación y la ciudadanía pueda efectivamente hacerlos valer. Esa es la importancia de lo que tiene. Mira, un punto corto. Yo creo que ustedes están insistiendo que el problema está en que el Estado funciona mal, ¿no es cierto? Pero yo quiero decir que es fundamental que existan derechos sociales. y que lo escribamos bien y mejor de lo que están. Yo creo que eso está fuera de lugar. Ahora, más importante que se escriban es que se puedan materializar, ¿no es cierto? Que no tienen como una letra muerta. Para que se puedan materializar tiene que haber crecimiento económico, tener desarrollo, porque tiene que haber financiamiento. Y también tiene que haber políticas públicas. No, pero la Constitución sí puede crear las bases para mejorar el crecimiento económico, para despegar a Chile, o las bases, si está mal hecha, que lo va a perjudicar el crecimiento económico. Y, por otra parte, tiene que sentar las bases para que haya políticas públicas eficaces y técnicamente correctas. Y es por eso que yo siento que los economistas tenemos mucho que aportar, porque si de algo sabemos nosotros los economistas, es cómo hacer crecer el país y cómo sentar las bases para buenas políticas públicas. Y ese es el aporte que Dios espero hacer. A otro punto también dentro del ámbito de la discusión que va a darse en esta Convención Constitucional y que tiene que ver con el régimen político también que va a tener nuestro país. ¿Son partidarios de hacer una modificación y salir del presidencialismo, avanzar hacia un sistema parlamentario, semi-parlamentario? ¿Cuán relevante es eso, además, pensando en los desafíos que vienen y en el momento político que está viviendo Chile? Yo creo que esa discusión es fundamental. Y yo creo que es fundamental principalmente porque uno de los problemas que vemos para avanzar ciertos derechos, y te lo digo yo que desde el activismo me tocó verlo constantemente, es que el hiperpresidencialismo, donde el presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva para ciertas cosas y además, por cierto, tiene la herramienta de las urgencias para decidir qué es lo que se discute y qué es lo que no se discute, entonces eso siempre impide que, por ejemplo, otros actores puedan asumir ciertos desafíos de política pública o de impulsar ciertos proyectos de ley para avanzar en cierto reconocimiento de derechos. Beatriz. Yo me sumo a lo que decía Juan Enrique, que me parece muy importante, y añado otra cosa más, que también tiene que ver con la forma de gobierno o de gobernanza del país, y que tiene que ver con la participación ciudadana, y son aspectos que deberían quedar dentro de la Constitución. Creo que hoy día, y parte del estallido, pero yo creo que el estallido es el fin de un momento, creo que venía desde hace mucho tiempo antes, creo que no basta con que haya una representación de la ciudadanía, que yo estoy de acuerdo, que deberían seguir elecciones representativas también, pero esto tiene que venir acompañado de procesos donde todas y todos podamos participar directamente, en distintas formas. Puede haber plebiscitos, pero también puede haber participación en presupuestos nacionales, regionales o locales, en planes de desarrollo comunal, regional y nacional, en proyectos también de política pública. Porque una de las definiciones que leía de su candidatura también, Bernardo, tiene que ver con quitarle poder a los políticos, decía, y entregárselo a los ciudadanos. ¿Cómo se interpreta eso desde el punto de vista político? Entonces, así, en una frase, lo que hace una constitución es poner el límite al poder del Estado, al poder de los políticos. Fija la cancha, fija el reglamento. ¿Y el poder económico? Bueno, el poder económico, yo creo que la constitución tiene que, por ejemplo, una cosa que sí tiene que establecer es que el Estado tiene que promover la competencia, cosa que no está. Promover, que es distinto a solamente fiscalizar, expost, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que... Entonces, yo creo que, obviamente, participación, de todas maneras, ¿no es cierto? El tema presidencial, sí, eso es un tema que habrá mucho tiempo para discutir, me parece que es un tema futuro, que es fundamental, pero yo creo que eso no nos debe distraer de otro tema, que a mí me parece mucho más importante. ¿Cuál? ¿Cómo uno descentraliza el poder? ¿Cómo le da a la comuna a cierto poder? ¿Cómo le da a las regiones poder? ¿Cómo establece un sistema en el cual el ciudadano tenga una... Poder fiscalizar, por así decirlo, poder participar y estar encima de que... ¿Pero son ideas parecidas a las que planteaba Beatriz, por ejemplo? ¿Con ideas similares a las que planteaba Beatriz? Yo creo que algunas cosas, posiblemente, no sé exactamente qué tiene en mente Beatriz, pero... Pero, por ejemplo, una concreta, una concreta a propósito de las diferencias entre las comunas, y a propósito que Bernardo, Juan Enrique, representan a comunas como Vitacura, las Condes, ¿cuánto se tiene que entrar en un debate... Ya me elegiste, ya me elegiste, intentamos representar, ¿no? O que van en la candidatura para representar. ¿Cuánto tiene que entrar al debate, efectivamente, que haya una repartición distinta de estos dineros? ¿De las comunas? De las comunas. No, ya te dije, yo creo que el Estado tiene que entregar la misma calidad y cantidad de servicios a todos los habitantes en todas las regiones, en todas las zonas. No solamente es dinero, sino que además son atribuciones, son también competencias, son confianza en los gobiernos locales para ejecutarse en la política pública. En el Chile que yo sueño, los niños se levantan a un colegio de buena calidad y de educación de futuro en todas partes. Yo creo que eso es lo que uno tiene que... a eso tiene que avanzar. Por supuesto, no va a llegar eso al día siguiente que se firme la constitución. La música ya nos recuerda que tenemos que ir a la primera pausa en este capítulo de Aquí se debate. Estamos junto a Bernardo Fontén, Beatriz Sánchez y Juan Enrique P. Y volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en este capítulo de Aquí se debate junto a Bernardo Fontén, Beatriz Sánchez y Juan Enrique P, quienes nos acompañan para discutir sobre los temas políticos y aquellos que van a estar, por supuesto, en el debate constitucional a futuro. Estamos junto a estos tres candidatos y los queremos conocer también un poco mejor, por supuesto, con algunas preguntas más específicas respecto a su trayectoria, su vida, algunas posturas también sobre ciertos temas. Y como les contábamos al comienzo del programa, lo hacemos en orden alfabético. Comenzamos con Bernardo Fontén. Son dos minutos, Bernardo, para conversar sobre estos temas. Usted fue uno de los impulsores del grupo de la reforma a la reforma en el gobierno de Michel Bachelet y se opuso a varios temas bien importantes en la reforma tributaria, luego en pensiones. ¿Se arrepiente de la actitud que adoptó respecto a esas políticas a la luz de lo que ocurrió el 18 de octubre? No, para nada. Yo creo que, yo no me canso de defender que los trabajadores son los únicos dueños de sus aborros previsionales, que todas las cotizaciones son parte de su sueldo y deben ir a su cuenta. Pero perdimos como cuatro años en la discusión. Y que tenemos que pedir, y ellos tienen que poder elegir administrador entre público y privado. Y eso no ha cambiado y creo que la reforma que está en el Senado es una reforma que lesiona los intereses de los cotizantes. Es una mala reforma hecha por el gobierno y la oposición. Y es una reforma aún más dura respecto a su posición que la que se está proponiendo en el gobierno de Michel Bachelet. Probablemente, yo creo que está totalmente descaminada respecto a lo que dicen los trabajadores que quieren y respecto de sus intereses. Y además es una reforma que tiene una solidaridad a medias. Yo he propuesto un sistema de pensiones nuevo, donde rescata lo bueno del sistema actual y cambia todo lo malo. Bernardo, usted fue parte de la cocina en esa reforma tributaria. ¿Usted pretende armar otra cocina en la Convención Constitucional o no? Mire, yo no soy parte de la cocina. En realidad la reforma tributaria se negoció en una oficina. A mí no me tocaron ni siquiera... Pero usted fue parte de un actor protagónico. Más allá de un vaso de agua. Pero yo creo que los acuerdos son muy importantes. Yo voy a la Constitución con una oreja muy grande y abierta para oír a los ciudadanos, para oír a mis compañeros que resulten elegidos, con una mente abierta al diálogo y al acuerdo y con una voz decidida para defender lo que creo que Chile necesita y que va a llevar bienestar a las personas. Al comienzo usted decía que ha sido un emprendedor y que ha fracasado también. ¿Cuál ha sido su fracaso más grande? Mire, yo he hecho varios negocios, he hecho cuatro negocios en mi vida. Dos desaparecieron, se llevó el mar, por así decirlo, todo lo que yo había invertido y años de esfuerzo. Otros dos me fueron razonables. Y yo creo que eso es importante. Mi experiencia de vida en eso creo que es importante para la Constitución. Gracias, Bernardo. Bien, seguimos adelante con estas conversaciones. Ahora es el turno de Juan Enrique P. Estoy buscando aquí la hoja para iniciar la conversación, Juan Enrique. Ahora sí. Tenemos dos minutos. Juan Enrique, usted fue militante de la democracia cristiana. Renunció a la ADC para asumir en Fundación Iguales. ¿Ha pensado en volver? No, no están mis planes en el mediano plazo. La verdad es que mi experiencia en Iguales me convirtió inevitablemente en un activista de los derechos humanos y en ese sentido creo que muchas veces la militancia más molesta que facilita. Pero sigue muy cerca de la ADC, socio. Desde luego, desde luego. Sigo muy cerca de la ADC, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, de lo que es la unidad constitucional. Vienen primarias ahí en la ADC. Jimena Rincón o Alberto Hondurraga. ¿Por quién votaría si es que fuera a votar? Creo que ambos son buenos candidatos y no tengo planeado ir a votar el día domingo. ¿Y si fuera, por quién lo haría? Si fuera, la verdad es que no votaría. He decidido no ir a votar. Juan Enrique, ¿hay mucha homofobia en la política? Muchísima, muchísima. Y está no solamente presente quizás en la poca importancia que se le da a los temas de la comunidad LGBTI, sino que también muchas veces está en pensar de que las personas que pertenecemos a la diversidad sexual y de género tenemos una opinión menos valiosa o muchas veces solamente cargada de emocionalidad o de vivencia. ¿Y es transversal de derecha e izquierda? Yo creo que sí, que es transversal. ¿Y en la DC también lo vivió? En la DC lo viví, existió. Sin embargo, lo que hicimos en la democracia cristiana en esos años fue crear la Comisión de Diversidad Sexual dentro del partido. La primera dentro de un partido político en Chile, la cual avanzó y hasta el día de hoy sigue asesorando a los parlamentarios, a las autoridades en materias de diversidad sexual y de género. Yo creo que eso se puede combatir y es un desafío de los distintos partidos y de los distintos militantes combatirlo. Último segundo, Juan Enrique. ¿Está en deuda Sebastián Piñera con los grupos de la diversidad sexual? Absolutamente, absolutamente. Y el gobierno lo anunció terriblemente al decir que va a reponer la indicación para prohibir que las parejas del mismo sexo sean evaluadas en su idoneidad para adoptar. Eso es atentatorio directamente contra el interés superior del niño. Gracias, Juan Enrique. Bien, Beatriz. Beatriz, tenemos dos minutos para conversar con usted. Beatriz, Jorge Ramírez se adelantó en su anuncio de candidata constituyente en una entrevista que dio con el diario La Tercera. ¿Sanjaron ya el tema? No, yo considero que lo hizo pésimo. ¿Lo conversó con él? Y yo en realidad, o sea, en ese momento sí lo conversamos. ¿Y quedó zanjado? ¿Se pusieron en la buena? Yo diría que yo di vuelta la página. Pero usted lo calificó como un acto, un hecho pésimo. Esas fueron sus palabras. Sí, y lo mantengo. Lo mantiene. ¿Cree que debía renunciar, como han planteado algunos en el Frente Amplio? No, yo creo que eso ya es algo que tiene que decidir el partido que él representa. Beatriz, ¿cuánto influyó en su decisión de abandonar la carrera presidencial, el alza que ha mostrado Daniel Jao en los últimos meses? Mira, yo aprendí de manera muy dolorosa el 2017 en plena carrera presidencial cuando, y lo quiero recordar porque siempre lo recuerdo, creo que es bueno, cuando la encuesta del CEP, del Centro de Estudios Públicos, me dio un 8%, faltando casi un mes para las elecciones, y yo obtuve un 20%, aprendí de esa manera muy dolorosa que las encuestas pueden errar, lo voy a decir así de manera delicada, o también que pueden tener ciertos intereses. Entonces, yo hoy día ya sé que ni mis decisiones las tomo mirando encuestas, sino más bien las tomo conversando, y esa decisión, felizmente, es una decisión personal y colectiva. Creo que cuando uno pertenece a un colectivo, uno tiene que buscar dónde sirve más. Y creo que hoy día sirvo más en el lugar donde estoy. Y en esa decisión colectiva del Frente Amplio, ¿usted siente que la abandonaron? ¿O que faltó madurez política dentro del conglomerado? No, yo nunca he perseguido el poder por el poder. Creo que me gusta el poder y me involucré en política directamente porque creo en cambiar las cosas y de manera concreta. Hoy día, el lugar para cambiar las cosas de manera estructural es la creación o el construir una nueva constitución para Chile. Beatriz, ¿se imagina a Pamela Giles compitiendo en una primaria con el Frente Amplio? Uy, no lo sé. No lo sé. Hoy día hay tantos candidatos y candidatas que, la verdad, no sé cuántos se van a transformar finalmente en candidatos o candidatas en las papeletas. Bien, gracias Beatriz. Nos quedan algunos minutos para seguir discutiendo y me gustaría tomar un tema que tiene que ver precisamente con la forma en la que el gobierno está llevando adelante esta agenda sobre la diversidad sexual. Juan Enrique, y un concepto en particular que va a estar en discusión en la Convención Constitucional que tiene que ver con el concepto de familia. ¿Cómo se debería abordar ese debate a tu juicio? Yo creo que es fundamental que la nueva constitución zanje una discusión que está relativamente zanjada por los tribunales de justicia, sin embargo, ciertos sectores conservadores siempre vuelvan a insistir sobre lo mismo. Y es que cuando la constitución dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, algunos sectores dicen, bueno, pero claramente es la familia heterosexual casada. Y eso lo escuché yo el año 2020 en la Comisión de Constitución del Senado a propósito de la discusión de matrimonio igualitario. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, más allá de que los tribunales de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los tribunales de familia han dicho, sobre todo después del fallo Atala, hay distintos tipos de familia y todas ellas merecen reconocimiento y protección, como también lo dijo el segundo juzgado de familia de Santiago a raíz del caso de Atilio y sus dos mamás, ¿verdad? Yo creo que es fundamental que la constitución diga la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se reconoce la diversidad familiar y todas ellas merecen igual reconocimiento y protección. Explícitamente, Bernardo. Bueno, yo creo que eso es uno de los temas que hay que incorporar. Como decía, yo sueño con un Chile más acogedor y eso pasa por acoger distintos tipos de deficiencias que tiene la sociedad chilena y también por un cambio cultural. Yo creo que hay una sociedad en la cual todos seamos un tú, ¿no es cierto?, donde no haya un usted, un ello, donde la Beatriz, por ejemplo, no diga que haya un candidato, Gonzalo Blumen, que puede ser candidato y otro que no. Donde tengamos una dignidad y todos seamos igualmente dignos. Y eso significa reconocer también distintos tipos de familia. Y eso pasa por discutir cómo podemos enfrentar ese tipo de temas o establecer que se pueda adoptar en ciertos casos. Yo, mi convicción es que es preferible una familia heterosexual, pero estoy dispuesto a discutir y conversar y llegar a un acuerdo en términos de cómo incorporar otro tipo también. Beatriz. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Juan Enrique. Explicitarlo en la Constitución. Absolutamente. ¿Y sabes por qué? Porque creo que hay muchas de las cosas que hoy día pasan en Chile y que pareciera que nos hacemos los lesos o las lesas, ¿no? Las cosas están pasando y no nos hacemos cargo. Y digo no nos hacemos cargo como sociedad, ni siquiera hablo de las... ¿Y para qué decir las personas que van a tener autoridad? Entonces creo que se tienen que incorporar. Otras de las cuestiones que para mí son importantes tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de nosotras, las mujeres. Hoy día, por ejemplo, aborto, pero no solamente eso. Educación sexual, el acceso a anticonceptivos, a la información para poder planificar bien. ¿Cómo se quiere hacer familia? Bueno, eso no está en acceso para todas las mujeres. Entonces uno se pregunta, bueno, en esa situación, ¿vamos a seguir escondiendo todo debajo de la alfombra o nos vamos a hacer cargo? Será esta la instancia para abordar esos temas, Beatriz. Bernardo, Juan Enrique, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Aquí se debate. Muchísimas gracias. Y a ustedes también por acompañarnos en este capítulo. La invitación es que sigan, por supuesto, con la sintonía de CNN en Chile. ¡Gracias!